Música Invitamos a todos los innovadores locales a participar en esta decimoprimera versión del concurso de invenciones nacionales. Este año estamos relanzando el concurso con algunas novedades. La principal es que van a haber dos categorías, patentes de invención, que son las grandes creaciones técnicas, y modelos de utilidad, que son las mejoras o adaptaciones de productos que no existen. Habrá grandes premios, además de la participación de los ganadores en la feria de inventos más grande del mundo, que es la feria de inventos en Ginebra, Suiza, totalmente pagado por parte del proyecto USAID Facilitando Comercio. También los seis finalistas van a ser nominados por el Perú como nuestros representantes para un premio iberoamericano de innovación que reparte más de 80.000 euros en efectivo como premio a estas ideas innovadoras. El objetivo es seguir incentivando a los peruanos para que puedan mostrar sus invenciones, como dice el lema, que saquen los inventores que tienen dentro y nos vengan a conocer todas las bondades de estos esfuerzos que ellos han desarrollado para que luego ese beneficio tangible de la invención pueda ser visto y trasladado directamente al propio innovador. El INDECOPI está haciendo esta convocatoria pública. Tenemos hasta el 10 de septiembre para presentar todos los formularios para que puedan participar en esta edición. Pueden recabar los formularios de manera física del INDECOPI, de cualquier oficina del INDECOPI a nivel nacional o en la sede central. Y también la pueden descargar desde la página web especial del concurso.